1 de la mañana, con 21 minutos en la ciudad de Guadalajara, nos escriben varios mensajes de WhatsApp sobre este tema, entretenga a los invitados, no se vayan a dormir, saludos, bueno, es temprano y en viernes, pero no creo que le pase a ninguno. Nos dicen, hoy sale más caro un crédito hipotecario que el del banco. Dicen, hablan y hablan, se escucha bonito y no actúan, lo mismo de siempre, acción es lo que se pide. Dicen, también, no, de verdad, qué flojera me dan estos programas de debates entre distintos partidos, hasta me caen gordos con sus opiniones que no arreglan nada simple, puntos de vista y estarles escuchando, echándose tierra uno al otro. Mejor pasar, mejor pasar recetas de cocina, todos los días los escucho, pero neta, hoy no, bueno, esperemos que siga con nosotros, aunque haya mesa política hoy. Alejandra Parra, preguntarte, y para terminar este tema de pensiones, ¿cuáles tendrían que ser las principales acciones para evitar que existan estas sospechas en torno a algunas inversiones? Porque de pronto sorprende que se inviertan algunos recursos, como decía Alejandro Monsillo en Avengoa, o que de pronto se inviertan en unos hoteles de Nayarit, es decir, no parece claro cuál es la línea a seguir por parte de pensiones para apostar por algunos proyectos. Exacto, bueno, a mí me, yo no estoy tan segura que se tenga que hacer, por ejemplo, volver a que el legislativo tenga que aprobar todas las inversiones, no, no, no necesariamente eso ayuda a que se hagan mejores inversiones, de hecho, pues creo que le cargaría mucho la mano al Congreso, que no necesariamente tiene, este, pues el tiempo, la capacidad para realizar una buena evaluación. Creo que el Consejo Directivo tiene la capacidad, tiene a las personas y tiene los recursos para realizar buena evaluación de las inversiones que se realizan, sobre ellos cae y seguiría cayendo, pues la responsabilidad. Más bien, yo creo que lo que debemos exigir es que se haga una justificación muy clara. Las inversiones, como lo mencionó Enrique y como lo mencionaron todos, las inversiones no están siendo justificadas, no queda claro por qué se invirtió en Avengoa, o sea, cualquier persona en su sano juicio no invertiría en eso, no invertiría en las vías panamericanas, que de inicio de ese proyecto tenía muchísimas fallas, tenía, pues, de entrada un proyecto inmobiliario sin habitabilidad asegurada. ¿Cómo es posible que se esté invirtiendo una cantidad tan grande de dinero, de dinero de los trabajadores, en proyectos que no están asegurados? Y entiendo la parte de correr riesgos que dice Enrique y, por supuesto, si se quiere ganar dinero y creo que es una lógica buena, pues, invertir en cosas que te puedan asegurar ganancias más grandes que el promedio, por supuesto que se puede con la justificación necesaria, y no solo con la justificación, sino con la transparencia en los inmuebles. ¿Cómo es posible que no tengamos claridad sobre cuáles son los bienes inmuebles y las cuentas bancarias que tiene el instituto? Creo que por ahí sería un buen comienzo, no nos vayamos a tratar de obtener soluciones mucho más complejas en procesos. Transparencia en los bienes que se tienen y justificación de cada una de las inversiones que se hace y punto. Marina Fernández, ¿cómo transparentar en mayor profundidad estas inversiones? Bueno, primero que nada, revisando las auditorías, teniendo la información a la mano. Desde el 2012 dejaron las pensiones en números rojos. Cuando un gobierno llega, tiene que pensar con visión a futuro, no solamente cómo mantengo bien las pensiones, lo que duró un sexenio, sino cómo van a estar las pensiones a muchos años. Entonces, verdaderamente que es un tema que no se tiene que llevar a ningún tema de un terreno político, porque finalmente es el dinero de todos los trabajadores del Estado. Mucha gente se puede afectar o beneficiar con el tema de las inversiones de pensiones. Y desde que llegó el gobernador dijo que él nunca iba a invertir en un bien inmueble y eso se ha respetado. En desarrollo es claro que se puede invertir siempre y cuando sea claro, hay una rendición de cuentas, haya comités. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a transparentar a que haya comités y que la gente esté vigilante de sus propios recursos. Miguel Monraz, ¿es necesario que se repiense, digamos, el consejo, que se incluyan más actores externos al IPJAL, más técnicos? Mira, de entrada tenemos que generar mayor transparencia en los recursos que invierte el Estado en lo que tiene que ver con los trabajadores y en todo lo que hace el Ejecutivo. Pero tenemos que ser muy claro, lo comentaba hace rato, este gobierno sigue insistiendo en justificar su ineficiencia actual en errores del pasado, que ahí están y que por supuesto los tenemos que resolver. Nadie niega que ha habido omisiones, se tienen que resolver de alguna forma, pero no podemos excusarnos con eso, con la falta de resultados que se están dando en este momento. Es un tema muy grave lo que está pasando en pensiones. Yo no coincido con lo que se dice, que se entregaron números rojos en pensiones del Estado. Los números rojos se están dando en este momento y no hay soluciones viables en un futuro. Tenemos que buscar cómo consolidamos el sistema de pensiones entre todos, de manera seria, de manera responsable, de manera transparente, para que tengan certidumbre los trabajadores. Habrá que buscar algunas reformas, no para que regresen al Congreso del Estado esos permisos o esas autorizaciones para que pensiones pueda o no invertir. Se tiene que fortalecer el Instituto de Pensiones, se le tienen que dar atribuciones plenas, pero también esas atribuciones plenas significan responsabilidad y transparencia para informar de los recursos de los trabajadores. Y en eso el grupo parlamentario estará dispuesto a sumar para blindar a pensiones del Estado, para blindar los recursos de los trabajadores y generar mecanismos que puedan empoderar esta institución, pero también generar una responsabilidad transparente de los recursos del Estado, de los municipios. Enrique Velázquez, ¿tendría que ser todavía manejada por el Ejecutivo, pensiones o darle mayor autonomía? A mí me parece que debe ser un orden autónomo, sin embargo, debe de haber la vigilancia del Estado en el asunto de la, no de la aplicación de los recursos, sino de la normatividad. Claro, creo que quitárselo al Estado no te va a solucionar el problema. Mira, hay dos, hay muchos sistemas de pensiones exitosos, pero yo revisé dos, ¿no? El de los trabajadores del Estado de California y el de los trabajadores de Canadá. Esos institutos de pensiones invierten incluso en obra pública, son como una, se convierten en bancos prácticamente, y su mayor inversión es en obras públicas y le prestan al Estado, y tienen garantizado el pago. Son institutos de pensiones, o sea, son dinero de los trabajadores que tienen viabilidad para 100 o 150 años, dependiendo de cuál caso analices. O sea, son realmente exitosos. No está mal que el dinero de los trabajadores esté siendo invertido en obras que puedan beneficiar a la ciudadanía. Más, a mí se me hace muy interesante estar pensando de que si, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, el fondo metropolitano requiere de 2 mil o de 3 mil millones de pesos de inmediato, pues que institutos de pensiones pudieran, o fondos de pensiones, pudieran concursar para prestarlo y que le dé un rendimiento mucho más interesante al trabajador que los CETES, ¿no? Si tú inviertes en CETES vas a tener un rendimiento de 2.29, si te va bien. En los últimos años así ha sido. Sin embargo, a lo mejor con obras públicas que se puedan hacer con gobierno del Estado o con los municipios metropolitanos puedes tener rendimientos del 7 o del 8% que te puede permitir un mejor retorno para los trabajadores. Eso pasa en otras partes del mundo y que aquí podrían estar invirtiendo de esa manera y no en negocios privados. O en villas panamericanas. Por ejemplo, había un candidato en el 2015 que proponía que se cayeran, que les tumbaran las vías panamericanas por lo mal que fue esa inversión. El lugar, la forma como se hizo, siguen sin servir de nada, es dinero tirado a la basura y esas cosas no deben de pasar, no deben de suceder. Y ese candidato era yo. El que decía que se tenían que derrumbar porque no está bien hecho ese proyecto y está, está parado un elefante blanco. Sin embargo, pensando en el Instituto de Pensiones, sí debe de diversificar su inversión. Me parece que yo no creo que esté ahorita mal pensiones del Estado. Lo más sencillo para la oposición siempre sería decir que todo está mal en los manejos. No veo el escándalo. Me parece que lo de Bengoa está muy mal, pero podríamos analizar que estas inversiones son muchas, no una sola. Alejandro Hermosillo, ¿cómo incluir más a los trabajadores? Porque parece que los trabajadores de pensiones no tienen ni voz ni voto. Sí, definitivamente el problema está justamente en la forma en que se toman las decisiones. Es finalmente un consejo donde impera la voluntad política y en un tema donde es muy fácil estudiarlo. Las personas que se dedican realmente a la inversión no toman las decisiones simplemente por corazonadas o porque me lo pidió alguien, sino hay formas de estudiarlo de manera técnica, financiera, económica. Y yo no veo que se estén respaldando las inversiones con este tipo de estudios y mucho menos incluir a los trabajadores. Yo creo que lo que debe de pasar es, primero, que se diga con claridad qué pasó, que veníamos de una situación financiera y que está cambiando, donde ya implica riesgos. Segundo, que se establezca un plan de acción, en donde yo creo que en ese plan de acción debe de ir el análisis de la conformación del consejo que toma las decisiones. Y yo sí creo que debe haber una intervención de los trabajadores, pero una intervención real de los trabajadores, no darle solamente un lugar a un sindicato que luego termina tomando las decisiones de la misma mesa que ellos. Y yo también pienso que es importante que se reconozca que hay un problema que se tiene que atender, que se tiene que modificar la forma en que se han tomado las decisiones desde hace muchos años, que pensiones maneja tanto dinero que a veces la gente no logramos dimensionar cuando se hablan de millones, de cientos de millones o de miles de millones, pero que el futuro de muchos trabajadores está ahí. Entonces sí creo yo que vale la pena dejar a un lado las cuestiones políticas, sentarnos a elaborar un plan de acción conjunto entre poderes, actores y demás, para ponerle fin a este momento que vive y darle la certeza a los trabajadores. Vamos a la pausa y volvemos para platicar de transporte público.